El Juego Número 1 del Reino Bueno, estar aquí en la final, se siente igual, un poco nerviosismo ya que entre tanto equipo bueno que haya llegado hasta aquí, da como ansia saber que va a pasar. Bueno, estar en la final es muy bacán, luego de tanto esfuerzo, de tantas fechas y estar aquí emocionante y nerviosismo, esperamos ganar, damos lo mejor de sí para ganar y aquí estamos, apoyando a Mito. Me siente divertido estar en la final ya que no hemos forzado mucho, hemos practicado bastante y me alegra mucho estar aquí. Estar en la final del interescolar para mí ha sido muy emocionante y la verdad estoy algo nervioso ahora porque está muy ardua la pelea, hay muchos equipos buenos y está muy peleado. Eso sí también gracias a Mito por esta oportunidad porque la verdad fue gratis y los premios además son piletes. Así que bueno, nada más eso. El juego número uno del reino.